Off the record Probablemente ni se habrán dado cuenta, pero... Acabamos de estrenar un nuevo año Pero oigan, que ni durante las fiestas deja a uno de pensar en política Ya puede ser la noche más festiva del año, que ahí estarán los ciudadanos, con sus preocupaciones Y no hay tregua, porque ya empezamos 2016 con agrias controversias Voy a ver al Deportivo, si lo ponen, porque hay dos televisiones y juega al Barcelona El Celta y el Deportivo a la vez, entonces hay polémica entre los clientes Una desgracia Sí, absoluta ¿Y qué me dicen del gran drama en el portal y nunca mejor dicho con las cabalgatas de Reyes? Bueno, vamos a hablar de terrorismo Bueno mujer, tampoco es para tanto, pero es que Cayetana Álvarez de Toledo se disgustó mucho, mucho Hasta el punto de no perdonar jamás a Manuela Carmena con la indumentaria del Rey Gaspar Que vale, que tampoco es que fuese la crem de la moda el trajecito Pero ya tenía bastante el bueno del monarca con tratar de no salir volando en la T4 Y con lo bien que se ha portado con todos nosotros Quiero lanzaros un mensaje de amor Pero es que es normal el cabreo, porque el rigor histórico de la cabalgata de Reyes hay que respetarlo Todos conocemos, según los textos de la época, como la carroza de Danonino Ese cerdo con cabeza gigante, Darth Vader Unos pastores con brazos en la cabeza y estos felpudos con ojos Fueron allí todos juntos a rendir homenaje al niño Jesús por el año cero Pero en fin, qué exquisitez ver cómo los niños vuelven al cole Fíjense en este niño nuevo, qué cara de perdidiño tenía El agobio de no conocer a los compañeros, pero también ese encanto que rodea al chico nuevo Pero Iñe, ojo con los repetidores de clase No te vayas a lastimar, amiguito También se levantó el día uno con ganas de jugar Kim Jong-un No sabemos si se le estropeó el columpio o qué pasó Pero hizo estallar un petardo que no veas Aunque en realidad, sí sospechamos qué pasó Estaría el hombre ahí paseando por Pyongyang Echó un vistazo al horizonte y entonces lo vio Que no es justo, hombre, que solo los españoles puedan disfrutar de Rafael Y así empieza el año Y como propósito, a ver si los políticos nos hacen algo más de caso Voy a acreditarlo, gracias No ven que sin nosotros estarían perdidos Off the record